En la ciudad capital de las industrias se apuesta y promueve todas las instituciones deportivas. Es por esto que bajo las instrucciones del presidente municipal Caspar Ventura Cisneros Polanco le brindó el apoyo necesario para que la Feria de Yucatán de la Asociación de Charros Cacho Lugo sea un éxito. Más de 2.500 asistentes se dieron cita ayer en el lienzo Charro Cacho Lugo de Umam para presenciar el deporte a caballo femenil en donde 15 equipos participaron en coloridos trajes de adelitas y ejercicios de escaramuzas ante miles de espectadores. El doctor Caspar Ventura reconoció la invaluable labor de las carreras de la Cacho Lugo para posicionar el deporte de escaramuzas, sobre todo por poner en alto el nombre de Umam y de sus mujeres humanenses en cada logro obtenido a lo largo de estos 32 años de existencia. Música